Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo bloquear y dejar de recibir correos indeseados aquí en tu Gmail, ok? Dicho esto chavales, empecemos. Bueno, este tutorial lo haremos por el PC, vale? Por el ordenador. Y bueno, lo primero que vamos a hacer será buscar un correo, vale? De una persona, empresa o lo que sea que te esté molestando enviándote email siempre. Siempre te envía correos y tal. Entonces, bueno, abrimos el correo, venimos aquí en la parte derecha, en los tres puntitos le damos un clic y aquí tenemos la opción de bloquear. En este caso me sale desbloquear porque ya lo he bloqueado, vale? Para dejar de recibir correos de esta persona, vale? Entonces, bueno, hay otros métodos también que por ejemplo si estás recibiendo correos de AliExpress, lo que tendrás que hacer es entrar en la aplicación de AliExpress y desactivar la opción de dejar de recibir notificaciones de esta aplicación, vale? Hay varias aplicaciones que tendrás que entrar en la aplicación o la web, dependiendo de donde recibes correos indeseados, tendrás que entrar en la aplicación o en tu cuenta de la web o lo que sea y desactivarlo desde ahí, ok? Pero si son correos de personas que te envían así aleatorias, bueno, con este método ya te servirá, ok? Entonces, bueno chavales, un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial.